A nuestros hermanos, los hispanos aglónicos, nos vamos hacia Colombia, la ciudad del mundo y el café. De Colombia, ayer, la segunda vez que vienen, estos chicos colombianos, ahí ya se han tenido la vuelta de cocina y los dejo el punto de la toma, estos son los nacionales. Es el equipo colombiano, se ha hecho para vivir en el país, el equipo que le presenta a su familia, a su familia y a su familia, que le presenta a su familia y a su familia, que le presenta a su familia, que le presenta a su familia, que le presenta a su familia. La extraordinaria, interentica.